Te pido por favor... No seas tímido. Te pido por favor que se quede bien a los ovaleros. Por favor. Motazo por adentro y que vaya hasta allá está el pasto, por favor. Bueno, estamos. El muchacho está en representación, el actual campeón de la categoría más alta de óvalo, de CAM. Y bueno, yo soy el actual campeón de la 450 de motocross. Así que hoy se plantea un desafío. Va a haber primero un desafío en el óvalo y después va a estar el desafío en el motocross. Y para mí, para desempatar, si es que salimos uno y uno, se desempata en la recta de las picadas. No sé qué opinás vos. Olvidate. Y bueno, y lo tenemos aún... o sea, está en la historia. El más ganador de... El segundo más ganador de CAM. El segundo más ganador de CAM del campeonato argentino de óvalo de motocross. De óvalo de motocross. Una nueva especialidad. De óvalo de motocross. Va a ser medio motocross. Bueno, aparte de eso me gustaría que cuente por qué. Quiere decir que en qué condiciones estaba. Acercate un poquito por favor. ¿Cuál es el problema, boludo? Que llegaron que están llorando, ¿no? Porque la grieta, el agua, porque esto, porque lo otro. Ese es el gran problema que tienen estos pilotos. ¿Cuál es el problema? Hace tres meses estamos acá planeando el desafío en un óvalo. ¿Un óvalo? Lo que yo nunca supe que iba a ser un óvalo mezcla con enduro. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Pero quieren ir uno por atrás del otro. No, claro. Vamos a tapar un ojo ahí y corremos con un ojo. ¿Vos decís que me vas a ganar fácil acá? Y vos ya tapate los dos. Ah, ¿cuánto hacía que no hacía él? Qué lindo. ¿Cuánto haces en serio que no ando en moto? Más de 15 años. Más de 15 años. La historia vuelve. El motociclismo. Uy, acá apareció el otro. Acá apareció el otro piloto. Lo bueno es que hay camadería, pero en un ratito, Joaco, se termina esto. No, no. O sea, ahora estamos compartiendo. De hecho, si quieren tirarme un tip, porque no me tiraron ni un tip. Nada, nada. Yo la primera vez que he andado no me dijeron nada. No, no, nada, nada. Cero. Está todo bien, no pasa nada. Bueno. Juegué en la pista de motocru. Ángelá. Si el lobo no está conmovando él. Qué guapo, lobo. Qué manera de llorar. Dejáte joder. Y en la pista de motocru que... ¿Vos ya la conocés esta pista? Pará. Hay algo que vale resaltar. Dos vueltas. Juancito ya anduvo en motocru. ¿Sabes motocru? No, aquí ya saben. Yo es la primera vez que ando no vuelvo. La primera. No te va a tener piedad este en el motocru, eh. Sin piedad. He traído bastante cacha porque es ni una sana. Pero eso también no me dejaron ni un representante que me venga a apoyar por parte del motocru. Son todos lobos locas. Ahora es... Bueno, pruebas libres ahora. No, no. Dos vueltas y ya está. Dos vueltas y ya está. Nada de 15 vueltas de pruebas. Nada, nada. Dos vueltas dentro del rato. Dos vueltas. Es la primera vez que ando. No, no. Dos vueltas. Qué hijo de puta. Ya me conozco. El día de vuelta ya van a sacar ventaja. Bueno, primero tengo que salir yo que soy el novato en esto. Nah, nah. Y boludo. El novato soy yo. Hace 20 años no sube una moto, boludo. Es verdad, es verdad. Bueno, yo y vos entonces. Yo y vos. Con Joaquín. Muy bien. Y los valeros son el último. Y después que tiene más experiencia en esto. Es campeón. Vamos a hacer una cosa. Las vueltas conmigo van a ser su entrenamiento. Cuando sale con vos, ya sale. Ya no lo vas. ¿Qué pasó? Calambre. No, boludo, no puedo más, me calombré toda la pasta Y largamos, 10 vueltas Miramos la cámara arriba todo 8 cerb terminos 5 cerb terminos 8 cerb terminos ¡Suscríbete! 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 Me sigue entrando la delantera entre medio de tus rodas ¡Suscríbete! ¿Pero cómo fue? ¿Que no se vio? ¡No, no se ve nada! Se me tira por dentro, yo le quiero hacer la tijera por atrás y cuando vi que se quedó, que no llegaba, se le iré un poquito más para pecharlo y para no tocarlo me la porfirí para adentro, se me barrió, se me barrió, se me barrió Ah, ¿te caíste? Me perdonó, ¿oíste? Parate, parate el primer desafío Vamos al otro Él levanta la mano y ahí nos preparamos Él levanta la mano y ahí nos preparamos Él levanta la mano, se preparan ¡Bien! Ahí está Él levanta la mano y ahí nos piremos ¡Vamos! ¡Vamos! Esamente ¡Suscríbete! 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 ¡Supiscate! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bookime la trampa! ¿Qué hizo el hijo de puta, boludo? Ahí está, ahí está, ahí está. Verás como me quiere venir a ganar, boludo. Me quedó sin visión y sé que pará. Sin querer pisé el charco, boludo, la puta madre. Bueno, 1 a 1. Ahora se viene la picada para desempatar. La gran final y cae esa no mi queso. Bien, muy buena. Escuchame una cosa, el desafío es así. Ya lo caía Pablo en el motocross, él me ganó en el hóvalo. Me caí, pero bueno, me ganó. Y bueno, ahora se define la picada esta. Hacemos al mejor de tres. Dale al mejor de tres. Cambian de lado. Vamos cambiando de lado para que sea seguro. La llegada la está grabando el muchacho. Así que está todo registrado. Buena suerte, compa. ¿Qué dice el largador? Me parece que fue el Yamaha, pero ahora vamos a ver. No, le gustó nada. Diga amigo. Se patinó un poquitito. Uno. Uno a uno. Uno a uno. Uno a uno me parece. La hora de la verdad. La hora de la verdad, chicos. Bueno, damos por finalizado el día. La verdad que fue una jornada muy buena. Tengo que admitir que fue dos a uno. Dos a uno. Primero en el hóvalo. ¿Qué pasó? Veníamos ahí los dos hasta las últimas dos vueltas. Palo y palo. Y bueno, tiré todas las últimas dos vueltas. Después afuera. ¿Y vos qué opinaste? La verdad que... No, ¿qué sentiste vos que hace un montón de tiempo que no andabas? Ah, yo me... Nada, espectacular. La verdad. Volví a sentir una sensación buena después de 15 años. Y en esta pista de tierra toda floja que me trajo el bueno de Joaquín. Bacalú, eh. La verdad que me gustó. Estuvo muy bueno. Y Joaquín también me sorprendió. La verdad que anduvo re bien en el óvalo. Ahora falta hacer el desafío en el óvalo, de verdad. Ahí con el caminito azul. Claro, sí, 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 de verdad. Pero anduvo muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, y después del CRO... Bien, estuviste medio al límite del verde, pero bien. Pasa que había un par de charcos. Estaba medio complicado. Lindo para divertirse. Y bueno, la picada... Bien. Todo bueno, todo bueno. Pasamos bien. Espero que hayan disfrutado de este video de carrera. Y vayan a suscribirse. ¿Y cómo es el demás? Exacto. Y vayan al canal. Que se suscriban, eh. ¡Ahora nos vemos! ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!